Bueno, nosotros estamos analizando justamente toda la tendencia de la evolución de los decretos el 619 y por supuesto el 632. En el decreto 632 se establece la congelación del precio del diésel en 1.037 que es lo que nos preocupaba nosotros como ecuatorianos, ya que como ustedes saben nosotros dentro de nuestra estructura de costos trasladamos estos costos a la industria, al comercio y la industria y el comercio le traslada al consumidor final. Es decir, prácticamente quien termina pagando en la economía cualquier modificación en el precio del diésel es el pueblo ecuatoriano. Por lo tanto nosotros una vez que se ha emitido el decreto 632 estamos hoy tomando una resolución que de las primeras expresiones a nivel general estamos prácticamente con esa posición de que se respete pero todavía continuamos como usted ve en el debate pero estamos en esa tendencia de un análisis responsable para defender los intereses de los sectores más vulnerables. ¿Pero entonces están satisfechos con el último decreto donde se ratifica que se mantiene inalterable el precio del diésel o tienen reparos incluso sobre eso? No entiendo muy bien cómo está. Así es, así es. Mire, prácticamente el hecho de que se haya vuelto a la normalidad y de que no se suba el precio del diésel nos da tranquilidad.